Es un partido malo, pero no creamos ninguna situación de gol en la realidad. Reaccionamos una vez que ellos no hicieron los goles. Y bueno, seguimos cometiendo errores de ingenuo, de pensar quizá que la U estaba cansada, o que no venía en un buen nivel, y son jugadores de jerarquía, tienen un buen equipo. Y si los dejas pensar y le das la posibilidad, no te van a perdonar. Y fue lo que pasó. Quizá el empate nos deja un gusto, un poco más de alegría, por un tema de que pudimos remontarlo, pero dejamos pasar una oportunidad, dos fechas de final, que ojalá la podamos tener de vuelta, pero que va a ser difícil. Salas acaba de decir que este punto los va a llevar sí o sí a ser campeones. Ojalá, es lo que te digo, esa alegría que te deja quizá empatar, y esa fuerza que te da por dentro, quizá el hincha no lo va a entender. Nosotros lo pensamos un poco como una remontada, e irnos con la cabeza en alto pensando que vamos a tener otra oportunidad para ganar la punta.